Durante la última cena, Cristo instituye la Eucaristía, dejando claro que se trata de su cuerpo y de su sangre de una forma tan clara que los romanos, instigados por los judíos, tildarán a los cristianos de caníbales, enemigos de la humanidad que toman sangre humana. Durante la misma cena, en Juan 13, leemos que Jesús da con su mano en la boca a Judas la Eucaristía, y después que tomó este, el bocado, se apoderó de él Satanás, porque Judas estaba bajo la acción del demonio y no era digno de recibirlo. Tras el bocado, entró en él Satanás plenamente. Jesús entonces da un discurso sublime de despedida que se puede leer en Juan 14 al 17. Jesús dice a sus discípulos que él se va al Padre, quien enviará al Espíritu Santo para guiarlos. Incluso, durante la ascensión, dice que nos conviene que se vaya, porque él ya no estará más con nosotros. Estará en nosotros. Por eso nos conviene. De ese tamaño es lo que nos deja, que llamamos Eucaristía, es decir, su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo en ese inexplicable y sublime sacramento. Cuando Cristo dice, este es mi cuerpo, es decir, todo él, y el sacerdote lo repite en la misa y esa forma toma por la acción del Espíritu Santo en la epíclesis, el Espíritu de Dios y lo recibimos dignamente. Es decir, no como Judas, sino en estado de gracia. Somos un sagrario que contiene a este Dios, como la Virgen Gestante lo contuvo. Esto es, cuando lo contenemos en gracia. En cuanto viene el pecado, lo expulsamos de nosotros. Esto parece no haber sido entendido por algunos. En el mismo discurso de despedida, Jesús utiliza la alegoría de la Vir, que posiciona a Jesús como la Vir, la fuente de vida para el mundo, y a los discípulos como las ramas. Por eso quieren acabar la eucaristía a los herejes, porque allí está Dios. Al desacralizarla, dejamos de ser hermanos de él u otros cristos, y recibiéndola indignamente de discípulo, se pasa, quien no es digno, a convertirse en otro Judas. Recientemente tuvo que salir el cardenal Sará a corregir a los sacerdotes que estaban empacando la eucaristía consagrada en bolsitas para repartirla en las misas, a causa del virus. No estamos en un supermercado, les recordó. La iglesia alemana las empacó en cajas de fósforos para repartirlas, y quieren que todo el que quiera pueda acceder al sacramento, sin importar su religión. Así, musulmanes, budistas y abrujas podrán comulgar indignamente. Y ya sabemos lo que pasa. Hostias para rituales o lo que se le antoje. Promociona una página de internet muy famosa en México, que vende las hostias a 150 pesos mexicanos. También se ven sacerdotes bautizando con pistolas de agua, guantes, máscara, para no contaminarse. Desconociendo que, al consagrar y bendecir el agua, hasta sus moléculas cambian, como se puede ver en un microscopio. El discurso de despedida de Juan 18 termina con la entrada de Cristo a orar en el huerto de los olivos, de donde saldrá solo, encadenado y golpeado a la pasión, traicionado por Judas, el que comulgó indignamente. Pero eso fue ayer, porque ya resucitó, y para los Judas lo que sigue está en el apocalipsis.